Este viernes 18 de marzo de 8 de la mañana a 12 de mediodía, la Municipalidad de Pérez de León tendrá una serie de actividades en el Parque San Cidro de El General, con motivo de la celebración del Día Internacional del Agua. Aida Sánchez, encargada de la Oficina de Ambiente, dijo que invitaron a unos 300 estudiantes de diferentes centros educativos para que participen de las actividades previstas. La idea es celebrar el 18 de marzo, el Día del Agua, que es el 22, entonces lo tratamos por el hecho de que estamos en Semana Santa, ¿verdad? Vamos a hacerlo en la actividad en coordinación con Acueductos y Alcantarillados, o sea, no es solamente la Municipalidad, sino que juega un papel predominante también, nosotros como gobierno local y Acueductos como institución que es a cargo de la parte de agua. Va a ser el 18 en el Parque, se han invitado a algunos centros educativos del cantón y también hay que celebrar porque van a hacer dos actividades juntas, lo que es la Feria del Libro y también lo del agua, va a ser bastante acogida de parte de los centros educativos. La idea es hacer juegos educativos para los niños, obras de teatro, explicarle a los niños la importancia del agua y cómo es el proceso de purificación del agua en el cantón de Pérez de León. La intención es desarrollar actividades informativas y charlas donde se hable de la importancia de la protección del recurso hídrico. Actividades en el complejo, después nos regresamos al parque para que los niños disfruten de lo que va a haber expuesto ahí, esperamos, bueno ya tenemos anotados 340 niños con sus respectivos padres, ¿verdad? Entonces ya a nivel de complejo ya cerramos el cupo, ya no puedo meter un solo niño más y entonces creo que va a ser muy bonita la actividad. Esta actividad se trabaja en coordinación con otras instituciones como Acueductos y Alcantarillados. La decisión a nivel del proceso de gestión de que nosotros debemos trabajar coordinadamente con las instituciones que tienen que ver con la parte ambiental, con el ICE, con el MINAE, con el MINAE, Acueductos, el MAC, todos estamos trabajando de manera coordinada. Como ahora ya se está tratando de organizar el Día del Ambiente con el Ministerio de Salud y así sucesivamente, con la Fundación Sembrando Agua, con Fudeviol, con Montaña Verde, o sea, trabajar de manera coordinada con el fin de apoyarnos y también de ahorrar lo que es la parte de recursos. El Día Mundial del Agua 2016 se enfocará en el agua y el empleo. El 22 de marzo es un día para destacar la función esencial del agua y propiciar mejoras para la población mundial que sufre problemas relacionados con el mismo. Es un día para debatir cómo se deben gestionar los recursos hídricos en el futuro. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó como Día Mundial del Agua.